Mixes y remixes para no dejar de bailar Me gusta una pena que ya no quieres salir Agoniza en la vereda el amor que yo sentí La tuya afuera me espera para mentirme otra vez Que me amaras toda la vida y contigo amaneceré Sé que descarra el alma y hace peguero en los sueños El corazón ya no canta, me llora por un consuelo Quiero de que te quedaras con lo que llevas adentro Y mi nacido no puede, me dispongo a ir al infierno No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición La justa se acaba el corazón, me estoy inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición La justa se acaba el corazón, me estoy inmune a la desilusión Y si la vez preguntando por mi, le dices que estoy bien Aunque no sea verdad, me devolveré todo lo que dejo acá Si ya no se preocupe más de mi, maldito el día, momento y lugar La situación vivida, maldita la verdad, maldito el viento Que te dejo volar, arrebatando todo lo que teníamos acá Una monoponía, costumbre de querer La nota que me abraza lo que nunca valore, por eso Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Marcos Marcos DJ No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición La justa se acaba el corazón, me estoy inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición La justa se acaba el corazón, me estoy inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición La justa se acaba el corazón, me estoy inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición